hola buenos días tenemos a Jorge grabando un amigazo de milídeos vamos a ver lo que compramos vamos a ver lo que compramos solo pagamos 5 dólares que hay que ver porque pague 5 dólares ya llegamos, solo tenemos 3 bolsas negras porque es mucha ropa y así se ve la unidad y pague 5 dólares la razón por que lo barré esta bien tirado esta bien tirado me gusta la área donde compre esta unidad y 5 dólares me leen las televisiones allí y dije es un gamble, es un arriesgo no, ni es un arriesgo es 5 dólares, voy a recoger esta basura y a ver si sirven las televisiones si sirven las televisiones de 5 dólares o dos televisiones vamos a ver ahorita a ver que nos sale le voy a dar vamos a ver si hay ropa de marca vamos a empezar estamos empezando bien la primerita que agarro es de marca eco la marca eco es buena esta bien ya vamos bien allí en esa camisa vengo barato en el remate pero si me dan 2 dólares por esa aquí están unos jeans grandotote apenas le acabo en una de estas a ver ve si se jorren 3XL y asi esta grande el señor le voy a dar de volada y vamos a agarrar unas unas este aqui tenemos bolsas las vamos a agarrar y ahorita las metemos ahorita las voy a hacer para lado no mas para que vean el video y ahorita agarro y las meto a la bolsa esta tambien esta chida Parrish Nation ese tambien ese tambien le tire porque vi esto es como un speaker esta chido esa es la esa es la marca y ahi esta OS VIZIO yo pienso que este va con la televisión es marca de televisión a lo mejor es un speaker que se conecta con la televisión ahorita vamos a ver esa camisa rosita para jorren ropa del niño mucha ropa del niño la doy baratona la doy baratona para que se mueva vamos a ver esta muchos papeles papeles Xfinity esta prendido esto todo es para el cable que es esto que es eso que es eso no sé que serán estos agujas agujas es increíble eh este paquete no está abierto milona abrigo completamente sellado vamos a ver que tiene para que vean que dice big wasp profesional tatuaje oh dang es para hacer tatuajes 20 20 cartes oh eso es lo que es para ok si estas agujas ya que vi esto esto dice que es para hacer tatuajes es más ahí está la de esta miren es para hacer tatuajes y estas pues yo pienso que si también van a ser para hacer tatuajes hey está bien el señor hace tatuajes me parece que una de las cosas de hacer tatuajes es tan caras como las pistolas y eso yo sé que es tan caras está bien solo pague 5 dólares no sé lo que va a valer esto lo voy a hacer para lado pues luego puedo chequear esta esta el printer hp ahí está la cuerda para la printer a lo mejor vamos a ver esta televisión ojalá que no esté crackeada vamos a ver ahorita que piensas esta crackeada o esta buena esta buena se ve buena este año esta no es de las buenas nuevas 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 esta poquito gruesa pero no tanto de cuantas pulgadas es el modelo 42 a lo mejor es 42 pulgadas es de 2012 huele huele a algo está bien solo pague 5 dólares si sirve esta fácil estar en unos cuantas piezas tu 30 no no yo pienso que fácil estar en unos 80 dólares es vende mas barato que yo vende mas barato que yo vende mas barato voy a remate cuando vaya conmigo porque estren las cosas bien baratas es mas ropa vamos a ver vamos a ver si hay unas camisas camisas que estén chidas esta chida back in the day dice hace tiempo en mis días right? ya hace tiempo en mis días algo así jordan esta chida esa paris paris oh aquí se siente muchas veces me gusta sentir las bolsas porque quizás puede haber dinero o algo aquí se siente que hay algo $10 $10 ¡AH! $10 $10 $10 de esa Muhammad Ali el mejor del boxeo tienen estos jeans, se ven cariños, más o menos, 17-38 medida 40 medida 64 no sé, no sé, no hago burla, no hago burla, no hago burla, solo broma, ojalá nada en su ofenda esa es la marca hay que ver este, ok con un hardhead miren este está nuevo, Parish había camisas que salieron de esta misma marca, tan baratas, $14.99 pero, ¿sabes qué? quiten el precio, y a lo mejor le dan $5 es mañoso más o menos más o menos esta es de eco también esos están chidos, ¿no? sí sí ¿qué será eso? para el banco en el ICO Smart Relief ¿es? sí está bien vamos a ver este esta la voy a usar vamos a ver a ver si sale buena o no ahorita la chiquemos en la luz ahorita la chiquemos en la luz está ese no tomo pero ahí está ese no tomo pero ahí está ese y este es el viento que se lo vamos a regalar a Jorge para que se lo dé a su novia este que se lo viente este jajaja 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 este es seco de que se vea, ¿no? para que se vea a los niños o algo Zip Grip oh dang ¿sabías que era plástico? no yo nunca había visto cadenas de plástico a lo mejor es una nueva invención esta esta para hacer un chilito verde como cajeta es verde como cajeta dice Jorge esta para el café y eso es todo nos falta una más cosa vamos a checar esta televisión se ve vamos a checar esta televisión se ve más moderna que la otra vamos a ver si esta en buenas condiciones o no esta rayada, ¿no? yeah oh eso suena chales mmm todavía esta bien por 5 dólares ¿tú qué piensas? esta bien esta bien, ¿no? si esta sirve definitivamente esta bien y aunque no sirve ah miren entre esta ropa si salen 5 dólares solo es el trabajo entre yo entre mi y el mero mero ¿cuánto nos dura? dos minutos dos minutos, ya oyeron muchas gracias por ver nos vemos para otra que no se olvide divertirse gracias a Jorge ¿tú vas a ir a ti? no, es bien dices que es el mejor adiós hoy en la mañana fue el remate luego fui a recoger otra unidad ahí les van unos saludos saludos a Jorge Casales José Héctor González Luis Alberto Chica Tobar Alejandro Zapata Alejandro López Rodrigo Rivera de Monterrey y su familia Rivera Enzo Peralta Ciguatanejo Carlos Gutiérrez José Antonio Yuste Parry de España Silvico Cervantes y feliz cumpleaños José Ortiz y saludos a el municipio de Melchor Ocampo Edó de México saludos Miguel Herrera de Naucalpan México Miguel Ángel Gallegos Víctor García de Colombia saludos y saludos a todos de Colombia Adriana Skiu y unos poquitos más ahí van una más página saludos a Mari Mendoza Edgar Hernández Arturo Espinosa Matías Villalba y Borra Godina de Nuevo Laredo de Maulipas Carlos González Rodríguez del Estado de México Luce Yae Rey Astaroth saludos a Oaxaqueños Bien Firmes de Oaxaca Martín Bono Ángel Valle de Chile Kevin Guerra Alicia Calzada Jonathan Nicolás Ramírez Pérez Mari Velázquez y saludos a Mare la hija de Merida Yucatán Chaoz Chali de Nayarit México Andrés Rey de Perú Dulce María Montini y saludos a Luis Pérez muchas gracias a todos por ver que Dios los bendiga y y y y y que